Doctor Marlon Chiriboga Aguirre, autor de la obra Las Ciencias Penales en la Dignidad Humana. Doctor Paulo Arrobo, presidente del Colegio de Abogados de Loja. Doctor Rodrigo Cajas, expositor y crítico de la obra Las Ciencias Penales en la Dignidad Humana. Abogada Janet Guerrero Luz Uriaga, alcaldesa de nuestro Cantón Catamayo. Ingeniero Rafael Dávila, prefecto de la provincia de Loja. Delegado de la licenciada Janine Cruz, asambleísta de nuestra provincia de Loja. Ingeniero Agustín Godoy, asambleísta, perdón, representante del grupo empresarial Godoy Ruiz. Doctora Marta Machado, presidenta de la Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias. Doctor Osvaldo Sely, vicealcalde de nuestro Cantón. Señores concejalas, señores concejales, familia del autor de la obra, estimados todos aquí presentes. Para mí es un honor ser el delegado de la editorial jurídica más importante del país, la Corporación de Estudios y Publicaciones, CEP. Más aún, cuando uno de sus doctrinarios es hijo de nuestra tierra. Me refiero al doctor Marlon Ernesto Chiriboga Aguirre. Que más que un profesional, es un amigo personal, al cual me honro de conocer y de haber tratado por muchos años. Escribir un libro es una tarea compleja, y que sea doctrina jurídica en el campo penal, es más difícil aún, y eso es dicho por los entendidos. En la delegación antes mencionada, tengo el agrado de haber recibido la confianza y el pedido del doctor Mauricio Troya, presidente de la Corporación de Estudios y Publicaciones, CEP, quien se refirió a este evento bajo los siguientes términos. Paso a dar lectura. Reciban un atento saludo de parte de la Corporación de Estudios y Publicaciones, entidad jurídica que desde hace más de 50 años, ha desempeñado una importante labor de difusión de la ciencia del derecho, mediante el estudio, actualización y edición de la normativa legal, que rige al país la doctrina jurídica y jurisprudencia de las Cortes de Justicia. Para cumplir con este cometido, hemos desarrollado diversos formatos, que van desde los libros impresos, las carpetas de hojas sustituibles, y también libros en formato electrónico y software de consultas jurídicas. Gran interés le hemos dado a la doctrina jurídica, pues es el espacio en el cual con notados juristas como el doctor Marlon Ernesto Chiriboga pueden transmitir sus valiosos conocimientos plasmados en sus publicaciones a la comunidad jurídica del país. Queremos, en esta oportunidad, hacer público nuestro agradecimiento al doctor Marlon Chiriboga por haber confiado en esta casa editorial para publicar su obra, Las Ciencias Penales en la Dignidad Humana. Pues contribuye en gran medida a incrementar el acervo jurídico del país. Estamos seguros que la obra del doctor Chiriboga tendrá una excelente acogida en el mercado, por la temática que ella abarca y por la claridad con la que explica el autor sus temas. Atentamente, doctor Mauricio Troya, presidente de la SEP. Quiero culminar expresando mis sinceras felicitaciones al autor, a su familia, al foro catamayense y lojano y de manera especial al pueblo de Catamayo por dar hijos ilustres y con esto demostrar que desde aquí, nuestro hermoso valle, podemos hacer grandes aportes al país. Debemos pensar en un cantón que se proyecte al mundo, que piense siempre que podemos dar y recibir lo mejor. No nos contentemos con poco, que soñar no nos cuesta nada, pero hacer realidad esos sueños es tarea de todos nosotros. Gracias, Marlon, por invitarnos a soñar. Espero que tu producción doctrinaria jurídica continúe por un catamayo.